La nueva generación del Audi A5 Sportback está disponible desde 43.300 euros con un motor diésel de 190 caballos y cambio de marchas manual y desde 45.900 si se elige con cambio automático S-Tronic. De momento Audi vende la 5 Sportback con el motor diésel de 190 caballos y con dos gasolina de 252 y 354 caballos. Este último corresponde a la versión deportiva S5 Sportback. El A5 Sportback 2017 es un turismo de cinco puertas que debido a la reducida altura de su carrocería, 1,39 metros, tiene el aspecto parecido a un vehículo coupé. Mide 4,73 metros de longitud, 2,1 centímetros más que el A5 Sportback de 2012, modelo al que se reemplaza y 10 centímetros más que la 5 Coupé 2016, modelo con el que comparte gran número de piezas. Hay tres cajas de cambio posibles, manual de seis velocidades, automática de doble embrague con siete velocidades S-Tronic y automática de convertidor de par con ocho relaciones Tiptronic. La atracción puede ser a las ruedas delanteras o a las cuatro. La versión que menos consume es la 2 litros TDI de 190 caballos con cambio automático. Según el dato de homologación, gasta una media de 4,2 litros a los 100. Audi comenta que el habitáculo de la 5 Sportback 2017 es más amplio que el de la generación anterior, tanto por espacio para las piernas como por anchura entre puertas medida a la altura de los hombros. El volumen del maletero es de 480 litros. La apertura y cierre del portón la realiza un accionamiento eléctrico que viene siempre de serie. El esquema de la suspensión delantera y trasera es de tipo paralelogramo deformable y está compuesto por cinco brazos. Las llantas pueden ser de 17, 18 o 19 pulgadas. La dirección tiene asistencia eléctrica y en opción se puede pedir una con desmultiplicación variable. Según la velocidad a la que circula el vehículo y el programa de conducción elegido, las ruedas delanteras giran más o menos para un mismo grado de giro sobre el volante. Entre las opciones disponibles están los faros de LED con iluminación selectiva Matrix LED, el asistente por cambio en voluntario de carril, el asistente de giro Turn Assist que controla el tráfico que viene de frente cuando el coche gira a la izquierda entre 2 y 10 kilómetros hora con el intermitente conectado. También está el programador de velocidad con función de atascos que funciona hasta los 65 kilómetros hora y puede seguir al vehículo que va adelante. La alerta por cambio posterior cruzado Audi Cross Traffic Assist y la función que advierte a los pasajeros que quieren salir del vehículo de que existe un riesgo de accidente por colisión entre el coche que se aproxima por detrás y la puerta por la que se desea salir, Audi Exit Warning. El cuadro de instrumentos puede ser una pantalla de 12,3 pulgadas, Audi Virtual Cockpit o una más tradicional compuesta de indicadores físicos de aguja. El sistema de navegación más costoso se llama MMI Navigation Plus e incluye una pantalla de 8,3 pulgadas. En el resto de sistemas multimedia es de 5 o 7 pulgadas junto a un disco duro con memoria de tipo flash de 10 gigas de capacidad. Este sistema tiene además acceso a internet mediante tecnología 4G gracias a una tarjeta SIM integrada y puede servir de punto de conexión para los dispositivos móviles de los pasajeros. Bajo el reposabrazos central delantero puede pedirse que haya una superficie de recarga inalámbrica por inducción para teléfonos móviles. Opcionalmente hay luces ambientales que pueden emitir luz de hasta 30 colores diferentes.